Hola bienvenidos a todos, bienvenidos a mi canal, soy Kishover y vamos a darle con el quinto capítulo de Detroit Become Human Tenía unas ganas de volver a jugar y grabar, porque no sabéis lo que es, querer jugar un juego y no poder jugarlo porque tienes que grabarlo Porque quieres grabarlo, ¿vale? Es increíble lo que cuesta, pero bueno, estamos aquí de nuevo, vamos a darle Nos habíamos quedado en este capítulo que estaba intenso, porque el Todd se enfadaba con la niña Y bueno, nos perseguía para pegarle, para pegarnos y conseguimos escapar en el autobús con la niña, ¿vale? Manejando a cara Así que vamos a continuar, a ver qué pasa, está muy interesante, está muy muy interesante, a ver un taxi Vale, somos Marcus y Carl Ha sido la fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años, siempre que voy a una de esas me pregunto, ¿pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo A ninguno de ellos les importa el arte Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él Exacto Venga, bebamos un poco, con las emociones del acto... Vale, a ver si no hay nada, ¿no? Vale, vale Vamos a empinar el codo un poco Un whisky solo, como siempre Por supuesto Vale, pero ya sabe lo que diría el médico Ya, que le den Soy mayorcito para elegir mi medicación Un whisky topar, señor ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no Uy Llama a la policía Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado ladrones Vale, que guay, tío Echemos un vistazo Echemos no... voy a echar yo No, Marcus, voy a echar un vistazo A ver si hay algo antes Hay algo por aquí No Vale, será el hijo, seguro Será el hijo, ya verás El hijo tonto Que se ve que todos los hijos ahora En este juego Y los padres y todo esto Sube un poco En fin, vamos allá Es el hijo seguro ¿Quién es ese tío? Sí, es el hijo, ¿ves? ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo Hay gente que paga millonadas por esta mierda No los toques Mira, van a ser míos antes o después Así que... Considéralo un pago por adelantado de mi herencia Marcus, llévatelo de aquí ¡Sácalo de aquí! A ver, ¿qué puedo hacer con él? Haz que Leo se vaya Razona, venga Sea razonable Y no va a sacar nada de esto Lo único que haces es decirme que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus No te defiendas, ¿me oyes? Ola no No hagas nada Vamos, pégame ¿A qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúa como tal! Esto no es justo O sea, está Empieza a tener Empieza a tener Ideas Está empezando a tener ideas de lo que es Son ideas humanas, ¿no? Vamos a defendernos un poquito, ¿no? A ver qué pasa ahora Es lo mismo que pasó con cara, ¿eh? Aguantar, aguantamos un poco Ya está O sea, cabre Ya Eso, qué emocional Se ha puesto en rojo Buah, lo ha matado al padre, tío Emociones Emociones humanas, ¿eh? Estaba enfermo, también Carl No se muera Por favor, no lo haga No se muera Recuerda, Marcus No dejes que nadie Se diga quién eres Por favor No No Y llorando y todo, ¿eh? Ojo No Por favor Todo esto es culpa tuya No habría pasado No te no ser para ti Claro, la culpa ahora para mí, ¿eh? Aguanta, aguanta ahora Que está la policía El androide Ha sido el androide Ya, qué cabrón No, tío No 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 digas que han matado a Marcus Ya, tío O sea, solo vio un camino hasta llegar a... Tendría que haberle pegado O algo Buah Que no lo hayan matado Que no lo hayan matado, por favor ¿Por qué lo mataste? Vale, este ya es Connor Y estamos interrogando al... Al androide este Que hemos pillado en la casa esa Cuando estuviste en el desván ¿Por qué no intentaste escapar? Joder, di algo de una maldita vez A la mierda Yo me largo Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Podríamos forzarle un poco Sí, total No es humano Los androides no sienten dolor Solo lo dañará Y así no lo hará hablar Exacto Además, los divergentes tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones de mucha presencia Vale, listillo Entonces, ¿qué hacemos? Lo podría interrogar yo Sí ¿Qué podemos perder? Adelante, el sospechoso es tuyo Vale, vamos allá Buah, me ha dejado loco lo de antes, eh Me ha dejado loquísimo a ti Por favor, que no hayas matado a Marcus, tío Joder, me cae bien A ver Vale ¿Pero qué coño hace ahora? Vale, a ver Vale, escribió I am alive, estoy vivo O sea Como que tiene emociones, ¿no? Sabe que está vivo O sea, los androides siempre dicen que no están vivos Pero cuando tienen esas emociones humanas Quieren no morir De... Creen que están vivos Entonces... Vamos a sentarnos, venga Analizar Inestabilidad del software Lo que yo hacía Cuando está en amarillo es inestabilidad Vale O sea, que algo pasa en el software Opinidad de Carlos Ortiz Modelo HK400 Tareas domésticas Vale Vale Esto que... Ah, vale Esta es una herida Wow Como mola Daño no crítico de nivel 2 Provocado por un bate de baseball Y... ¿Qué aquí? Marcas de quemaduras Marcas reiteradas a lo largo de 16 meses Provocadas por cigarrillos Lol Vamos, que lo maltrataba también Vale Nivel óptimo de estrés Vale Nombre Me llamo Conor Dime, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Joder, tío Se lo he dicho mi nombre Bueno, vamos a... Heridas Venga Tienes daños Te los causó tu dueño Te golpeó Cuando he recordado al dueño Se ha encendido en rojo Tranquiliza Vamos a tranquilizarlo Yo no voy a hacerte daño Solo necesito hacerte unas preguntas Para poder entender Qué ha pasado No, tío Da confianza Venga Vamos a confiar Estoy para ayudarte Pero tienes que confiar en mí Tío Lo único que quiero es sacarte de aquí Eh... Simpatiza Sondea memoria Uff Simpatizar Venga Tenemos que ganar a su confianza Yo estoy de tu lado Quiero echarte una mano Pero no podré hacer nada Si no hablas conmigo Tiene que bajar, ¿no? Es que no sé si tiene que bajar o subir ¿Qué te van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? Miente No Lo único que ellos quieren es entender Saben que tu dueño te maltrataba No fue culpa tuya ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí? Punto Miente Le mentí Es que... Venga, le mentimos Te iban a encontrar de todos modos Solo me he adelantado Si te hubieran encontrado primero Te habrían disparado en el acto Nivel de estrés demasiado bajo No quiero morir No quiero morir Pues habla conmigo Yo... No puedo Elijo una estrategia Vale, a ver, a ver, a ver Sondea su memoria Convence Sondea su memoria No me dejas otra opción Ostras, no pensaba que era esto, tío Nos vamos a cargar, tío Esto ya lo sabíamos Nivel de estrés 100% He accedido a su memoria La confesión no es necesario Ya sé qué pasó Pero ahora está estresado el pobre, tío No quería hacerle eso tampoco Bueno, en fin Se autodestruye ¿Qué cojones está haciendo? Se está autodestruyendo Haz que pare No, no puedo No puedo pararlo Interven, interven Ya basta Tiene que pararlo ahora mismo No me jodas What the fuck? No ¿Qué cojones? No, tío A Connor no What? No puede ser, tío He perdido a Marcos y a Connor, ¿ya? Lol, chaval No me lo esperaba No me lo esperaba, tío Ni de coña Si lo llegas a ver, no Solo quería salvarlo O sea, what the fuck, tío Bueno, continuamos Dios ¿Y ahora qué pasa? ¿Ya no vuelvo a jugar con ellos? ¿O qué pasa? Ahora no vuelvo a jugar con ellos No lo sé, tío El autobús Vale, aquí está Cara Y la niña Dios, tío Vale Fin de línea ¿El final de la línea? Sí, tienen que bajar La alisme tiene efecto ahora Despierta Hay que irse Refugio ¿Refugio? Hacia algún lugar Donde pasar la noche No tengo ni idea Tienen que bajar Joder, tío Que antipático Oye, ¿estás bien? Encontraremos un sitio Encontraremos un sitio Alice, tenemos que darnos prisa Vamos a hablar Podemos hablar Necesitamos un sitio ¿Sabe dónde podemos dormir? Vale, tío Son antipáticos hasta los Hasta los androides, tío A ver, ¿con el otro podemos hablar? Son iguales What the fuck Vale Es que me ha dejado loco, tío O sea Los dos capítulos de antipas Me han dejado loquísimo Aquí no ¿Dónde podemos preguntar? Preguntar Ahí Ahí Vamos ahí, ¿no? Este de aquí Mi alrededor Sí, sí, ya mira Bueno, aquí podemos A ver Ponía algo aquí, ¿no? Podemos entrar ¿Y la niña? Vuelve con Alice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Ah, mira, está ahí Mira, este es el Camión de la basura No, que va Parece perdida No tenemos a dónde ir Sé de alguien que le ayudará Y comparte la información Pero está en la otra punta De la ciudad Necesitamos un sitio Ya Vamos, Alice Vale, a ver A ver, a ver, a ver Vale, vamos ahí No pasa nada A ver si aún no se atropellan Que de este juego No me fío nada O sea, ya si me matan a cara Y ya está Se ha terminado, ¿no? Supongo No sé Mira, la tienda La tienda aún está abierta Tal vez podamos entrar Al menos no tendrás frío ¿Qué es lo que quiere? Estoy con una niña Y no tenemos a dónde ir ¿Nos deja dinero para que cojamos una habitación? Un androide sin techo Lo que faltaba Mire Esto es una tienda No el ejército de salvación ¿Vale? Si no va a comprar Será mejor que se vaya Son todos unos carcas Idear un plan Joder, robar, tío En serio Creo que ya la pilla Vamos a probar otra cosa Primero A ver qué hay por aquí Primero vamos a verlo todo A ver qué hay Qué podemos hacer Coger Vale A robar, tío Es que nos podemos meter en un lío Vamos a dejar Es que no quiero que me mate Era el último personaje Que me queda A ver, hay algo más por aquí Ahí hay una Una tele, tío WTF A ver Vale Vale, es una cámara Pero no podemos Hacer nada con ella Aquí que hay Herramientas De aquí nada Vale A ver A ver, qué podemos hacer Para salir de aquí O sea, para Para hacer algo No sé A ver Si por aquí Hubiera algo Robar Robar en la tienda Usar al list Como distracción O Ahí pone Que tenemos otra opción A ver Venga, este sí Nos lo guardamos Lol ¿Dónde se lo ha metido? A ver A ver Vale, tenemos Hay otra cámara Buah, me habrán visto Robar seguro A ver ¿Qué más? Esa cámara ya la teníamos Y tenemos la de la entrada Y no puedo devolverlo Tío, ahora No me deja devolverlo O sea, ahora ya Hay que apechugar Pero me pone Que puedo hacer algo más Aparte de Vale, voy a robar eso Y aquí he robado una cosa Y ya me da igual Robar dos, ¿no? Digo, oye, vamos Venga, va Venga, va ¡Eh! ¿Qué coño haces? ¡Deja eso ahora mismo! Me ha pillado Casi, casi Oiga, lo siento Sí, sí, sí Lo que tú digas Pero sal de mi tienda Tengo el osito Vámonos Pitará No pita LOL No tienen No tienen cosas de esas Que pitan Mejor No pasa nada Encontraremos Dónde dormir Joder Vale Eh, fray Vamos a ver ahí ¿Qué hay, tío? No hay nada más Por aquí Se lo acaba de ver Ahí, ¿no? ¿No me deja ir ahí ahora? A ver Me tiene que dejar, ¿eh? Bueno, que va, que va, que va En un coche abandonado, ¿no? Que llevo una niña, tío O sea Joder, este juego, macho Ven aquí, ven aquí A ver Allí hay otra tienda ¿Es una lavandería? Sí, una lavandería Vamos a la lavandería Ahí creo que no nos pueden decir nada Si nos quedamos ahí dentro Un motel Hemos encontrado un sitio Un motel no está disponible Me ponía Vamos a ver primero aquí Hay un chico Vamos a entrar, va Al menos Aquí hace calor Enseguida estarás mejor Sí, pero luego tendrá calor O sea, no sé El tío está sobando A ver, ¿qué podemos hacer aquí dentro? Cámbiate de ropa O sea, vamos a robar ropa Incluso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa La necesitamos, Alice Tú necesitas algo que te abrigue Y yo librarme de este uniforme Pero es robar No debemos hacerlo Venga, es que si no Pierderá la confianza en nosotras Tienes razón No lo vamos a hacer No, porque ya lo ha hecho en la tienda ¡Ja! Confianza, vale Es que si no perdemos la confianza Ya sí que la liamos, parda Entonces aquí no hacemos nada Vale Aquí había algo Una revista Ahí A ver, a ver Es hasta de las abejas Extinguidas, ¿sabes? Gossip Wiki Música maestra El retorno de los conciertos en directo Dice modo de satisfacer a tu hombre Y conservarlo What the fuck Machista, ¿no? También Pues vámonos Aquí no hacemos nada ya Venga, vamos Pues vamos a ir al motel este A ver ¿Dónde se entra? Por ahí Vale No Android allowed Y pagar por adelantado Madre mía No vamos a entrar Hay que conseguir 40 dólares Y deshacerse de este uniforme O vamos a otro lado Consigue 40 pavos Vale Vale, pues Ahí ¿Hay otro sitio? Buah, tío Si al final Terminamos durmiendo en el coche Coge la mano Ahí Aquí nada, ¿no? No Pero ahí sí que no Es que Conseguir 40 pavos ¿Dónde he conseguido 40 pavos? Vamos a ir A ver qué hay Es que Está Está complicada esta parte Está Está Complicada Está jodida Vamos a mirar A ver qué hay Una casa abandonada Al menos No nos mojaremos Joder, niña Es que ¿Dónde quieres dormir, tío? Ya lo sé Pero solo será esta noche Y no nos buscarán aquí Con un corta-alambres ¿Dónde encuentro yo un corta-alambres, tío? A ver Ahí, pero A ver Vamos a recapitular un poco Buscar un corta-alambres Sí, pero ¿Dónde encuentro yo un corta-alambres, tío? Por aquí no hay nada Ahí ha entrado Y la niña no quiere Ahí sigo pudiendo entrar Si intento No No me deja volver a entrar a la tienda No me deja volver a entrar a la tienda Hay un cajero, ¿eh? Por aquí no vamos a ningún sitio Vale, vale Buah, está complicado, ¿eh? Yo creo que lo vamos a tener que dejar por aquí Y continuar en el siguiente capítulo Pero vamos a dormir en el coche ¿Dónde vas? Ven, ven Ah, bueno, se pone a cubierto, vale Vale, uno Vale, pero aquí Ahí hay algo Mejor en una casa que en un coche, ¿sabes lo que te digo? Mira, mira, aquí está Voy a cortar alambres Vale Por aquí podré cortar ¿Estás bien? Sí, solo es un rasguño Ten cuidado Vale Venga Vale No te preocupes, solo estamos mirando Es con una forma de entrar Vale, chicos Lo vamos a dejar aquí Porque ya hemos 33 minutos, ¿vale? Espero que os esté gustando No podéis decirme que no ha pasado cosas en este episodio ¿Vale? O sea Hemos perdido a Marcus, en teoría Hemos perdido a Conor Y ahora vemos qué pasa con Con Cara y con la niña, ¿no? Que, madre mía Cómo estamos hoy En este capítulo Así que nada Espero que os esté gustando Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias por ver el próximo capítulo! 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 ¡Gracias por ver el próximo capítulo!